En la edición de hoy de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América Televisión, le hicieron una entrevista a Amalia Granata. La ex modelo, entre otras cosas, habló del complejo presente que le toca atravesar. Cabe mencionar que de Brito y la política compartieron la mesa de Mirta Legrán con la expareja de, Diego Maradona, Rocío Oliva, la escritora, Silvia Mercado, la analista política española, Pilar Rahola y Luis Juez. Luego de hablar de algunos divertidos momentos que se vivieron en la noche de Mirta, los cuales se verán este sábado a partir de las 21.30, el conductor le preguntó a Amalia Granata sobre su salud. Al parecer a la ex vedete le trajo algunos problemas, físicos haberse volcado de lleno al ámbito político. A mitad de año, casi me muero, en el quirófano por la anestesia. Fue un pico de estrés que me dio cuando me operaban, tuvo que, quitarse un granuloma, comenzó su relato la ex participante de Gran Hermano Famosos. Yo soy una persona que no va al médico, solo voy una vez al año al ginecólogo, a hacerme chequeos generales de los que se hacen las mujeres y nada más. Pero ahora me la paso en los médicos porque tengo retención de líquidos, tomo pastillas para la circulación, gastritis, gastroenterocolitis a cada rato. Con tracturas, dolores de cabeza, la verdad es que no puedo más, confesó Amalia Granata en el aire de América Televisión. Además de todo lo que le ocurre, la ex modelo contó. Que sufre de calores producidos por el estrés. Pensé que era la menopausia. El otro día estaba cenado, me empecé a sofocar y pensé que se me prendía fuego el cuerpo, me tuve que sacar la ropa y tirarme, a la pileta, reveló Amalia Granata. En ese instante, Debrito, en tono, irónico, lanzó, ¡qué lindo ser diputado! Acto seguido, la Rosarina dejó en claro que, ser funcionaria no es tarea fácil. En tres años, visité más al médico que en toda mi vida. En el mismo contexto, Amalia Granata contó el complicado momento, que tiene que vivir con su hija de 15 años. Los fines de semana son los únicos momentos que tengo para descansar y con Uma la verdad es, que yo no duermo ni viernes ni sábados, indicó la ex panelista de Pamela a la tarde. El otro día, Uma llegó a las 6 de, la mañana de un cumpleaños de 15. Yo me levantaba a la 1.30 a las 2.30, 3.15, 4.15, hasta que a las 6 me, dice mamá, llegué, ahí me dormí y a las 7.30 se levantó mi hijo más chico. Es dramático, le reconocía Amalia Granata a Debrito.